Sasha Montenegro recibió una millonaria pensión tras la muerte del expresidente José López Portillo. La cifra fue revelada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia de prensa matutina. Considerando que López Portillo murió en 2004, la actriz recibió la nada despreciable cantidad de 1.688.736 pesos, casi 100 mil dólares. Cabe recordar que en 2018 se cancelaron las pensiones de los expresidentes y sus familiares, pero oficialmente Montenegro dejó de recibir el dinero hasta 2022. La cifra total que obtuvo entre 2004 y 2022 fue de aproximadamente 28.708.512 pesos, es decir, 1.683.000 dólares. Sasha Montenegro y López Portillo se casaron en 1995 y su boda causó polémica por la diferencia de edad. Él tenía 75 años y ella 49.